Continuamos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de Sinoel, Cali, Colombia. Hoy, domingo 28 de abril de 24. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad, diabetes, presión alta, presión baja, colesterol alto, hagamos ejercicio. Salgamos, caminemos, tratemos de montar una bicicleta, llegamos a los parques, porque en cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo existe en estos parques. No hay disculpas, porque no tenemos plata para el gimnasio, lo importante es hacer lo que está haciendo la señora aquí, estirar el cuerpo, hacer ejercicio. Siempre los estamos invitando para que lo hagamos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo. Reiteramos, hoy es domingo 28 de abril de 24. Después del aguacero, el fin de semana, el viernes y sábado en la madrugada, que inhabilitó las canchas del torneo de Pachito, aquí en el embalse. Pues, hubo, no hay, pero no hay modo ni comenzar a llegar a la familia, a los niños, aquí a este parque, para otro fin de semana de diversión. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Comencemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y obviamente comeremos con el olor de vidas, azucaradas, carnetos y grasas. Uy, bastante agua, moleduro. ¡Gracias! ¡Gracias!